fernando tatis jr reaparece y pues con metas de ganar más bates de platas gracias por estar con nosotros un fuertísimo brazo recibe de parte nuestra en nombre de todo nuestro equipo que dios les bendiga a ustedes y a los suyos recuerden 7 de la noche estamos todos los días lunes a viernes acompáñenos el dominicano tatis jr transmite buenas vibras luego de mucho tiempo mediante fuera de juego esto lo hace a través de sus redes sociales pues el dominicano se le apareció en las redes sociales de instagram días después de que se le diera luz verde para hacer actividades de béisbol a tatis jr quien fue sometido a dos cirugía una del hombro y otro de la muñeca izquierda durante la temporada del año 2022 más pues una suspensión de 80 juegos tras arrojar positivo por el tema de esteroides señores tatis jr publicó una historia en su cuenta de instagram profesional con uno de sus bates de plata de fondo más un mensaje diciendo en busca de por lo menos 12 más de estos además en envió un mensaje diciendo los extrañé refiriéndose a sus seguidores y fans del béisbol que los siguen más allá del juego de béisbol así es señores pues se espera que fernando tatis jr se adapte a los jardines de los padres de san diego tras la llegada de xander bogart quien es un campo corto neto tatis jr en apenas tres temporadas jugando sin contar las del 2022 el cual se perdió por lesiones y suspensión de 80 juego este ha acumulado una aparición en un juego de estrellas dos partes de platas y dos selecciones para como campo corto del equipo de la liga nacional el equipo ideal de la liga nacional mejor dicho independientemente de cómo se ha visto por los fanáticos luego de su error en el 2022 fernando tatis jr tiene todas las proyecciones para ganar un sinnúmeros de premios en las grandes ligas sin duda ninguna eso es de esta manera así es que bienvenido nueva vea fernando tatis jr que usted puede pensar de lo que sea pero es una estrella este joven de ascendencia dominicana hijo de el pelotero pues que lleva su mismo nombre fernando tatis padre señores gracias gracias por estar ahí con nosotros reciben de parte no es un fuerte abrazo que dios les bendiga a ustedes y a los suyos y